Y los problemas enganbulando igual que los mares de amor Cantemos con alegría a ver si te sientes mejor Y te has sentido que la vida toma otro color Y lo que te hace falta para sanar es una fiesta y nada más Así que dale ritmo al pisco y ya verás Que todo lo más se va Se te va bailando Todas las heridas salen Bailando, bailando, bailando Se te va bailando No hay más pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Toma, se te va bailando Es una salsa con corazón Ha llegado la hora de que vuelva la cadera El mundo preparado, mamá, gran la cadera Bailando, bailando Se te va bailando Toma, la papera, papera No hay más pena que no se quite la tristeza No hay más pena que no se quite la tristeza Así la boca que tú quieres no te besas Te que te da el corazón No hay más pena que no se quite la tristeza No te preocupes, sin que quizás Que todo lo más se va Se te va bailando Pero las heridas hay nada más Bailando, bailando, bailando Todos los manos se te van a amar Se te va bailando Que no hay una feña que no se quite Celebrando Se te va bailando Todos los manos se te va bailando Se te va bailando Todos los manos se te va bailando Todo el mundo mirando lo quiero ver Se te va bailando 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 Que venga la paz Se te va bailando Se te va bailando Se te va, se te va bailando